... Bueno, aquí estamos de regreso de Callo Largo, de Florida, como dicen los americanos, en Florida. El año 48, pues, ¿qué ocurría cuando Houston estaba filmando esta película? Entre otras noticias, por ejemplo, Tennessee Williams obtiene el premio Pulitzer con su obra Un tranvía llamado Deseo, cuya adaptación cinematográfica, ¿verdad, Juan Luis? Queremos poner aquí próximamente. Y además, no, pero la vamos a poner íntegra, sin los cortes que se produjeron al estrenarse en España. Son casi 22 minutos más de película, lo que se cortó. Lo más erótico, supongo, si los censuraron aquí. Sobre todo es un diálogo. Con la muerte de los talones. En España deja de ser obligatorio llevar un salvoconducto para viajar por el interior del país, año 48. Damas Alonso es elegido nuevo académico de la lengua. Fallece nada menos que Sergio Mihailovic Einstein, nacido en Riga, Letonia, y que es el autor de La Corazado Potenkin, de La Huelga, de Octubre, de Iván el Terrible, de Alexander Nesky, etcétera, etcétera. Uno de los grandes creadores del cine en esa época, sobre todo de los años 20-30, pero sobre todo de los que mayor influencia le dan al montaje. Una mirada nueva a lo que es el montaje. Nace también el Estado de Israel y la Legión Árabe lanza una ofensiva contra la guarnición de Jerusalén. El pintor Franz George Bracke gana el Gran Premio de la Bienal de Venecia en el Festival de Cine de Venecia. Precisamente, Laurence Olivier obtiene con Hamlet el León de Oro, que también le dará el Oscar a la mejor película y el Oscar al mejor actor. Yo creo que Vista hoy es una película que está bien, pero no es la visión de Shakespeare de Orson Welles ni la de Kurosawa. Yo creo que son unos acercamientos mejores. Olivier era más académico, yo creo, y de alguna forma ha marcado estilo, porque luego las adaptaciones que hizo Kenneth Branagh van más en la línea de Laurence Olivier. Y los Tudor, son un poco esa cosa que tenía él. Bueno, muere Frank Lear, el autor nada menos que de La Viuda Alegre, una verdadera obra maestra. Y ya para terminar, digamos, que el poeta y dramaturgo Thomas Elliot, autor de Cocktail Party, entre otras, o Asesinato en la Catedral, recibe el Premio Nobel de Literatura. Y sobre todo la Tierra del Día. Uno más para Inglaterra y para la lengua inglesa. Es uno de los grandes poetas del siglo XX. Hay que decir que ya nosotros empezamos con el último de Mario Vargariosa, en la lengua española, por lo menos una vez, diez o por ahí. Hemos tenido algo terrible en la lengua española que algún día podemos contar, de que hemos tenido algunos premios Nobel. Sí, claro. Qué fin, pero bueno. Oye, todo cuenta. Pero sabéis que este país es el único, de la historia de todos los premios Nobel, el único en el que los compatriotas, cuando se anuncia que le van a dar el premio Nobel a un compatriota, hacen una manifestación en lo que es en Madrid, el Paseo de Recoletos, delante de donde está la Biblioteca Nacional hoy, hacia 1900 y tanto, para que no le den el premio a Che Garay. Pero es que los que se manifiestan con un paraguas rojo, en Azorini y Baroja, diciendo, por Dios, no nos hagan esta humillación. Más allá de que tuvieran razón, me gusta ver que algún tiempo en España la literatura provocaba esas pasiones multitudinarias. Sí, el Jardín, eso es importante. Efectivamente. Ahora por un escritor quien sale en la calle. Ahora sería por Belén Esteban. Como grande noticia para cerrar, nacen los transistores en el año 48. Oye, pues es toda una revolución. Es una revolución en las transmisiones. Y que Londres celebra los Juegos Olímpicos, que son llamados Juegos Olímpicos de la Austeridad. De la Austeridad. Cuidado que es bonito las imágenes de esos juegos, ver encharcadas las pistas en verano. Sí, siempre toca el juego de la Austeridad. Los próximos con la crisis también van a serlo. Sí, claro, claro. Bueno, también. Decías lo de transistores, cayó largo, tuvo a los pocos, como a los seis meses, la versión radiofónica, no con el reparto original, pero sí con Edward G. Robinson. Edward G. Robinson sí repitió su papel en la radio. La radio tiene cierto papel en esta película. Cuando están en el bar, escuchando las cámaras de caballos, todos alrededor del aparato. Antes hablábamos de la dicotonomía que había entre Bogart y Eddie Robinson. Le pega de verdad, no hay bromas, ¿eh? No, no. Nada más se lo pidió y le pega de verdad. Le pega de verdad y yo creo que va siendo humillado de verdad. Es más, según se oyó corte, probablemente le tiró algo. Por lo visto se llevaron muy bien. Sí, por lo tanto. Pero el otro, como haciéndole ver, chico... Yo aguanto, tú dame de verdad, vamos a dar... No, y el otro marcando distancia de autoridad, ¿no? Diciendo, cuidado, que yo soy Edward G. Robinson. Bogart le tenía mucho respeto a Robinson. De hecho, yo creo que era la séptima película que hacían juntos, siempre con los papeles cambiados. Es decir, la estrella era Robinson y Bogart el secundario al que le pegaban los dos tiros. Era el malo. Y en esta ocasión es la primera vez que todo... Que lo haya de primero de cabrón... Y Robinson estaba ya un poco de capa caída en esta... Bueno, le pilla, entre todos eran mis hijos y odio en tres manos, que son dos grandes películas, pero que marcan un poco ya el crepúsculo de Edward G. Robinson, porque además también el Comité de Actividades Americanas le estaba investigando porque había tenido una infancia comunista, que tiene mucha gracia que aparezca la palabra comunista... Ya, él lo dice. Nos tratan de comunistas o algo así. Ni que fuéramos comunistas. No, pero de todas formas, por eso mismo que dices, es que hay un matiz en la interpretación de Robinson que es comparable, odio emplear por lo manida que está la palabra crepuscular. Pero es comparable al personaje de Clint Eastwood en Sin Perdón. Es un personaje que es consciente de que está, o el actor es consciente de que está acabando su arquetipo, su carrera, y encarna a un personaje para el cual su tiempo ha terminado. Porque para el gaste rojo se acaba el tiempo. Fíjate cómo los mafiosos, hay una conversación muy interesante que carga toda esa nostalgia, hablan del deseo de que vuelva la prohibición. En dos años vuelve seguro. Porque con la legalización acabó su tiempo. Y entonces son personajes que están extinguiendo. Y es bonito que Robinson encarne a un personaje cuyo tiempo ha terminado que se está extinguiendo, porque la prohibición no va a volver, cuando él mismo también está de retirada. Y él mismo está de retirada, y él había encarnado además al Johnny Rocco anterior en las anteriores películas. Cuando está en plenitud. Exacto, cuando era el arquetipo de la plenitud. Hay una mezcla de personaje, actor, estrella. Bueno, está formidable. Yo creo que la película se ha comentado, y nosotros cuanto amamos a Dorín Bacall y a Humphrey Bogart, pero la película se la comen Edward G. Robinson, Lionel Barrymore y Craig Trevor. Yo creo que los protagonistas son ellos dos, son la pareja protagonista, pero las interpretaciones es extraordinario. Tú decías la aparición, que ya la habrán visto los espectadores. Claro, es que llama mucho la atención. Y es la del baño, que es... Está cuidadísima. Bueno, está llamada como esta tomada, ¿no? Así que como siento... Decía John Huston en su biografía que le había fotografiado como un crustáceo sin conche. Y ya sabiéndolo y viendo la película dices, pues es verdad, parece que a esta ostra o a este mejillón le falta algo. Es muy gráfica esta manera de explicarlo. Y se van a ir a Cuba a montar... No, no, ellos vienen de Cuba. Han venido a entregar un hijo de dinero falso y se van a volver. Hacer el Riviera y todos esos hoteles. Empieza lo de Cuba a Madrid. Pero por eso es Luchano. Por eso es Luchano. Es Luqui Luchano, sí, sí. Y Meyer Lansky, que son los que se levantaron la Habana mafiosa cuando fueron exiliados. Y Luchano se hizo famoso por su batín, igual que es como el que lleva rojo aquí. Son los socios del padrino que estaban en Cuba, claro. Es toda una parodia o una evocación de Luqui Luchano, de aquellos mafiosos que efectivamente no sobreviven a los años 50. Porque se vuelve un mundo más complejo, efectivamente. Pero tú lo señalabas antes y eso del cine americano verdaderamente es un honor poderlo ver, ¿no? Porque no lo ves en otras cinematografías. La denuncia de la corrupción constante que han hecho. Siempre. La denuncia constante del conchabeo entre políticos y gásticos, este lo dice. Y además es que lo sabemos, ¿no? A los que he puesto yo ahí. Al jefe de policía, al fiscal. Yo los he inventado, yo los he financiado. Yo los he creado. Yo los saqué en los periódicos. Estos tíos que se creen, o sea, si yo soy... Y eso era rigurosamente cierto. Y el cine lo ha ido denunciando una y otra vez. Se fueran amalgamando, hasta los sopranos prácticamente, se fueran amalgamando la denuncia constante de que se sabe en cualquier tipo de sociedad democrática... Está Dashiell Hammett, La llave de cristal. Película en la cual se inspiran los cohen para Muerte entre las flores. También está esa sensación de que la política es cautiva del crimen organizado. Sí, ¿os acordáis? En Muerte entre las flores es casi sobrecogedora la escena en la que está el alcalde absolutamente acojonado con el tipo que le está diciendo, yo te he nombrado a ti y al alcalde está casi Balbu. Poissonville. Poissonville. Y a los sopranos llega con la paliza que Tony le da al gobernador, no sé qué era, el presidente del ayuntamiento por quedarse con su amante. Esta película es coetánea del Estado de la Unión, es del mismo año. ¿Os acordáis? Catherine Herpon, Spencer Tracy y ese personaje que hacía Angela Lansbury, que era como la que, que no era una mafiosa, pero que de alguna forma era la corruptora de todo lo que tenía alrededor, la persona que tenía dinero y era capaz de colocar a cualquier individuo en un puesto de poder. Parece que esta época, este tiempo, estos años de finales de la Segunda Guerra Mundial, son, aparte de lo que estamos comentando, de los sopranos y tal, son especialmente proclives las películas a hablar de desencanto y de corrupción. Sí, lo que yo he citado a las películas. Políticos del año 49, por ejemplo. Por eso, yo si es que... No lo veo yo ya de taxista, tan rápido va la cosa. Fíjate, ¿qué recorrido hace un redactor jefe de periódico? No, pero ¿por qué lo hace José Luis? Yo creo que lo explica... Porque es un hombre roto. Exactamente. Es que además tiene que ser así, fíjate, porque en la película coinciden dos necesidades. Y que está harto de ver tanta corrupción en todos los sitios. Yo creo, esto es un juicio de intenciones, como se va a decirse, pero yo creo que está decisión de comprobar por qué ha luchado y por qué ha muerto sus compañeros. No, no lo dice, además. Por este país. Entonces, en la película coinciden dos necesidades que me parecen además que vertebran también, más allá de la trama negra, la historia de amor. Estamos ante una casa en la que no hay un hombre, una casa que necesita un hombre, porque el que hay estrensilla de ruedas han perdido a su hombre, está enterrado en Italia. Y hay una mujer demasiado joven, demasiado guapa, para que hagas solo el resto de su vida. Entonces, esa casa necesita un hombre. Y ese hombre necesita un hogar. Porque el hogar por el que luchó, que puede ser el país, no le basta. Y es un hombre a la deriva. Y es ahí donde se va a la deriva. Oye, si te acuerdas, además, lo dice muy bien, porque cuando ya le ha dado todo el currículum de los sitios donde no ha estado, deja la prensa, y deja la prensa porque ve la misma corrupción que está habiendo en todos los sitios. No hay un espacio, él tiene una buena carrera. Entonces, es un poco el personaje de Al filo de la navaja, de Somersen Mogan, que está harto de todo, que se ha dado cuenta de que es una sociedad absolutamente cínica, y que le importa, le da lo mismo trabajar en lo que trabaje, porque ya no trabaja. Ya está fuera de esa sociedad. Yo me haría una pregunta respecto a este personaje, que, bueno, es poco importante, pero ayudaría a comprenderlo. ¿Qué creéis? ¿Que él va al hotel porque está buscando un lugar en el que quedarse? ¿O que él va al hotel porque tiene que cumplir con el ritual de la visita antes de irse al Himalaya? Por las dos cosas. No, como va camino del Himalaya, se queda en el hotel. Pero su intención no es ir al hotel a ver si aquí encuentra un pedazo de tela en el que quedarse. No, porque además va a cumplir con la visita y su idea luego va a desaparecer. Porque él no sabe además que se va a encontrar a Orin Bacar. Es decir, que es un motivo. Empieza a pensar que a partir de ahí. Sí lo sabe porque su compañero no ha hablado de ella. Le habrá hablado de ella. Bueno, pero a saber cómo es, claro. La verdad es que si no has hecho una foto. Y si te veo una foto de Orin Bacar, vamos a tener tres años trabajando en el taxista, voy primero al hotel. Es una señora muy antipática y muy... No, porque le hablo de ella. La idea bonita es como se cuenta en el guión de que él, para que no se durmiera, le contaba cosas y es al revés. Que le regala el héroe al padre. Él quiere escuchar a su padre. Le regala un héroe a su padre. Lo de los tres días. Ese es de lágrima. Ese momento es de lágrima. Ahí cuando se queda solo el padre Barrymore y se queda pensando en el hijo que está encerrando... Se queda conforme. Este es un momento mágico. Hay que ser Barrymore para esa escena. Ese es un momento maravilloso. Porque llena toda la escena. ¿Qué actor más valiente? Hay gente a la que admiro. Y este es un actor al que después de ver esta película le admiro especialmente porque iba a enseñar los ruedas de verdad. Es el señor Potter. Es el señor Potter de que ellos vivían. Bueno, era... Son la realeza de Hollywood. De los Barrymore. Ya parate de los Barrymore que todavía llegan hasta nuestros días. El personaje de Barrymore en un sentido es un desastre. Es demasiado frontal. Psicológicamente es mucho más sutil. El de Bogart. Es muy plano. Claro. El de Bogart. Yo creo que hay que adular al gángster. En fin, sabe desenvolverse. El otro es frontal. Lo que sabe Bogart es que el gángster, la pistola que le da, no tiene valor. Bueno, ahí David... En cualquier caso, se adapta mejor al juego psicológico que Barrymore. Barrymore es frontal. Pero es frontal por una cosa que me internece mucho. Claro. Es un personaje... Normalmente los personajes están obligados en un modelo heroico por su padre. Exacto. Eres singular a tu padre. Este está obligado por un modelo heroico que representa a su hijo. Efectivamente. Pero fíjate, también... Efectivamente. Tiene que estar a la altura de la barriga del hijo. Que suele ser al revés. Las cuatro plumas. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Yo tengo que ser como estos. Eso es muy bonito. Pero la complejidad de Bogart es la complejidad de esa sociedad surgida. Y lo que podía ser... La casi la picaresca. La picaresca. Y lo plano de Barrymore es el plano de los grandes ideales de una sociedad que no existe. O que si existió, desde luego ya no existe. Por lo frontal que tú... Todavía son los valores de la que moralmente se considera la mejor generación americana, la que desembarcó Romajavich. Sin ninguna duda. Y son esos valores que representa el hijo muerto, los que Barrymore intenta defender en un mundo en el que resultan sarcásticos. Porque el mundo pertenece a Rocco. Totalmente. La realidad, cuando vuelves de la épica esa, de la batalla, de la bandera, del retrato del niño, de la condecoración, lo que te encuentras es a Rocco. Fijaros, si me permitís, José Luis, es lo de la novela que os iba a contar de Haben, se llama Haben Ranlas, y es el regreso de los bélicos. Muy breve. Dice, está hablando el testimonio de uno de los que ha vuelto. Allí abajo, en el fin del mundo, no se pensaban estas cosas. Bastantes problemas tenía uno con salvar el pellejo, soportar a los jefes, el barro, el mal tiempo. El país nos parecía lejano, como un paraíso donde todo marcharía perfectamente. Tal vez estábamos en un error. Nos creíamos héroes realizando grandes hazañas. Cuando caía en nuestras manos una revista llegada de casa, todos los artículos hablaban de nosotros y nos presentaban como tipos extraordinarios. Y la propaganda nos hacía creer que los coches, las lavadoras, las parrillas eléctricas, estaban simplemente ahí, aguardándonos. Pensábamos que en casa todo el mundo esperaba con impaciencia nuestro regreso. Que bastaba sobrevivir y volver al hogar para que todo fuera bien. Por eso, después de todas esas ilusiones, es duro verse en una situación como la mía. No te lo esperas. No está uno preparado para defenderse. Bueno, esto es que hay un largo. Se creían que iban a vivir como una ilustración de Norman Rockwell, bebiendo batido con dos pajitas. Que lo están viendo, imagínate, ahora que hemos visto el Pacífico, o lo que tú cuentas de Omaha. Que lo están viendo, que están sobreviviendo, que lo estás pasando. Bueno, pero cuando llegue a casa, que yo va a ser... Sí, pero es que se ha cambiado. No. 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 No.